Lo que da esta semana, casco y botas, es lo que no me da, unas botas botas 399, si las tengo casco 399, lo que no me da, lo que da, que armas más primarias y secundarias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debutó con ellos y se rompió una pierna. Gracias por ver el video. Bueno, cuando de la noticia lo hubiera. No, esto es que él entró y nos había pasado un minuto y se jodió la pierna. Él entró y me la voy a partir porque yo estoy, mi corazón está todavía con un Golden State. Madre, es mala suerte, hermano, es mala suerte. No, yo no soy, lo que no me preocupa, yo soy de los cabalieres también. Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho. Contra que son calvos los dos, también le gustan los cabalieres. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No digas eso, Drago, no te me da daño. Ya ves, otra vez maté un montón y no cogí los creceros a la madre, pañita. Me está todo el cuadradito ahí. Baja dónde, les has arrebatado su dignidad. Mis rivales ni lo han visto venir. Ahora sí, ahora sí. Se va que aún más te lo pegué correcto. ¡Gracias! 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 ¡Llegaron los cabrones! ¡Ay, pirineta de espaldas! ¡Ay, pirineta de espaldas! Que cabrón asustadito pendejo Otro Crest que no pasa nada Mierda Se le dio mucho 3 Malo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí Circar! No se da error de소년as. ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Astensión de la utilización! ¡Suscríbete! No acepto la renuncia Tienes una reputación que mantener Veo mañana cualquier cosa No acepto la renuncia 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 Demuestra a los señores de hierro que mereces la pena No acepto la renuncia No acepto la renuncia No acepto la renuncia